Bueno, mira, las acciones humanas son espirituales y corporales y para que sean libres y por tanto morales, la voluntad, que es una facultad espiritual, tiene que mover al cuerpo. Si digo, por ejemplo, yo muevo mi mano, estoy diciendo que mi voluntad movió mi mano. Si mi voluntad no mueve mi mano, sino que mi mano se mueve por ciertas reacciones neurológicas del cerebro solamente, entonces esa opción de mover mi mano no es libre. Entonces surge la pregunta filosófica. ¿Cómo puede una facultad espiritual, como es la voluntad, mover al cuerpo, en este caso la mano? Este problema filosófico se ha manifestado especialmente en la filosofía analítica actual y tiene sus raíces, entre otras, en la filosofía de la acción de Thomas Reed, un filósofo de la ilustración escocesa contemporáneo de Hume. Estudiando esas raíces se puede encontrar una solución al problema y en eso consiste la investigación. Ese estudio aporta a la sociedad un concepto verdadero de la libertad humana.